El Ente Nacional Regulador de Energía, ENRE, multó a Edesur con 167.812.000 pesos, luego de haber detectado durante los años 2018 y 2019 más de 3.000 anomalías en la seguridad eléctrica de la vía pública. Estas multas no contemplan las masivas denuncias que se registraron estos meses de cuarentena por parte de los usuarios. Las sanciones también incluyen la denuncia que realizó el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora en julio de 2019, por incumplir las normas de seguridad en la vía pública y otra de septiembre de 2018 por un incendio en una casa de Ezeiza producto de desperfectos en una instalación eléctrica en la vía pública. El Ente además tiene un pedido para que se le rescinda el contrato a Edesur. Lo solicitó en julio la Defensoría del Pueblo Bonaerense por incumplimiento del contrato debido a los reiterados cortes de luz y el servicio deficiente que brinda la empresa. Gracias. Gracias.